El lunes 29 de agosto la Universidad Católica de la Santísima Concepción inicia la semana con el Concerto Grosso de parte de la Orquesta de Cámara de la Casa de Estudios bajo la dirección del maestro Marco Flores. La cita es este lunes 29 de agosto a las 19.30 horas en el Aula Magna de la Universidad Católica ubicada a un costado de la Catedral de Concepción. La entrada para este concierto es liberada. Este 30 de agosto Violeta Parra protagonista ahora en el cine se convierte en el eje de una nueva tertulia literaria que tendrá lugar como ya es tradicional en la sala de conferencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. El encuentro comienza a las 18 horas y es con entrada liberada. Teatro La Perra y Alianza Francesa de Concepción presentan la obra de teatro Ejecutor 14 de Adele Hakim todos los jueves y viernes a las 20.30 horas hasta el 9 de septiembre. El lugar para estas funciones es el Underblue Studio ubicado en Barros Arana 240, tercer piso Concepción. El valor de las entradas para público general es de 3.000 pesos y 1.500 pesos para estudiantes, con jueves populares a solo 1.000 pesos. El popular dúo Traversa brindará un concierto este sábado 3 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Universidad de Concepción. Las entradas van desde los 2.000 a los 6.000 pesos. En su mejor momento visitan su tierra natal, los Funkers, quienes prometen deleitar a sus seguidores con una selección de sus clásicos y por supuesto los éxitos de su último disco, Música Libre, con una presentación en el Teatro Universidad de Concepción que se enmarca en su gira nacional, la cita es el 4 de septiembre a las 21 horas. Las entradas se pueden adquirir en boleterías del teatro o por sistema Feria Ticket. Los valores van desde 16.000 a 6.000 pesos. El regreso es la nueva propuesta teatral de Santo Bordel para el 2011. Basado en la obra original de Lizardo Gutiérrez Mieres, está ambientada en los años 70. Y cuenta la historia de una madre que espera el regreso de su hija ausente hace ya varios años. El montaje minimalista, nostálgico y emotivo estará en cartelera los días 11 y 25 de agosto en la Sala Andes, ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda, 1054 Concepción. Y contará con valores en preventa de 2.000 pesos para público general y 1.000 pesos para estudiantes. De síntesis y de obscena urbanidad, pintura, poesía, documental, en la muestra de los destacados artistas Rodrigo Burgos, Agustín Benelli y Eduardo Peralta, que estará disponible durante todo el mes de agosto en la Galería Marina, ubicada a un costado del Casino Marina del Sol. Hasta el 20 de septiembre estará disponible en la Sala Arte Contemporáneo de Janet Osses, la muestra Compañeros de Viaje de José Fernández, una serie de mordaces escenas en pequeño formato, con la impronta única de uno de los miembros fundadores del reconocido Grupo Grisaya. La Sala Arte Contemporáneo se ubica al interior de la Galería Olivieri, que está ubicada frente a la Plaza Independencia en Concepción. Continúa en la Pinocoteca de la Universidad de Concepción la muestra fotográfica Urbe, de Jorge Grönmeyer, la que reflexiona sobre las características que definen a una ciudad como un ente particular, evidenciando las peculiaridades, contradicciones, tensiones y virtudes.